Miren lo que tengo en mis manos, el libro de Fausto Murillo, pero aquí estamos desencantados con el material, sobre todo con la calidad del libro que tienen, donde pueden encontrar diferentes alternativas de no solamente de un muy buen papel, un muy buen diseño gráfico, sino también todas las, digamos las posturas, las poses necesarias para hacer una buena actividad física y aquí les tenemos la entrada, aquí lo pueden encontrar, miren la portada del libro, súper linda, es un trabajo muy bien logrado y a nosotros digamos que nos enorgullece dar unas felicitaciones enormes a Fausto Murillo, que nos ha enseñado que la actividad física es supremamente importante y que la verdad yo sé que esto es un logro, pero bien significativo. Lina, ¿quiere que le diga una cosa? Si yo me pasara por las librerías donde ya está el libro, donde dentro de poquito ustedes van a tener la oportunidad de tener el material, yo me lo llevo. Claro. Así no supiera de qué se trata, el hecho de ver esta sonrisota y el cuerpazo de este hombre, yo me lo llevo y en mi casa averiguo de qué es, pero lo mejor de todo Lina era lo que tú mostrabas ahorita, que tiene esas imágenes didácticas en las cuales no se vuelve aburridor el libro, porque mucha gente dice, es que yo empiezo a leer y no entiendo por ejemplo qué es el talón de Aquiles o no entiendo qué es el músculo o fulanito, entonces yo me enredo, entonces ¿para qué? Aquí no hay excusas, como siempre nos lo dice Fausto, que nos lo deja muy en claro, desde nuestro hogar, desde la actividad física, desde el trabajo, en cualquier parte podemos realizar esos ejercicios que nos van a volver parte de nuestra vida. Fausto, déjame felicitar, está espectacular y la calidad ni decir. Súper. Vale, muchas gracias. Sí. Lo hicimos a chantar, no creo. Le echamos muchas flores. Le echamos muchas flores. Muchas gracias, pues básicamente el libro habló un poco en la primera parte de mi vida, de cómo yo quería que la gente conociera un poquito quién es Fausto Murillo, de dónde vengo, mi familia y todo esto. Y también tengo un reto de 90 días haciendo ejercicios, ahí por eso están las imágenes gráficas. La verdad es un libro que yo lo escribí con mucho cariño y básicamente está basado en todas las preguntas, todas las inquietudes que la gente me ha comentado en mis videos. La gente pone muchos comentarios, la gente pregunta y por eso yo decidí escribir este libro. Es un proceso que inició hace unos ocho meses y gracias a Dios, pues ya. Oiga, pero muy rápido. En ocho meses materializar un libro no es tan fácil. O sea, no crea que eso es, uy, pensé el libro y se me ocurrió y en ocho meses transcurrió. La pregunta es, ¿cómo si usted ya tiene video, cómo teniendo esa comunicación directa por internet, se le ocurre un libro? Digamos que es un poquito más impersonal porque una de las ventajas que usted tiene, yo sé que a la gente le encanta y por eso visitan tanto su sitio, es precisamente que tienen esa comunicación directa con usted. Vale, básicamente la idea es que la gente no tenga excusas, ¿no? Es que no tengo internet, no tengo esto, no tengo aquello. Se me cayó la señal de esa niña. Pues ahora ya lo tienen en el libro, está ahí físico y también como lo que yo hago, tú ya bien lo decías, es algo virtual. Entonces con esto lo que estoy trayendo es esos planes de entrenamientos a la realidad. He creado un producto virtual y con esto estoy creando un producto tangible, ¿no? Que la gente, espero que a la gente le guste y que sienta lo mismo que cuando yo lo hago en mis videos. Por eso las imágenes, la calidad del papel, la diagramación del libro, todo fue un trabajo en conjunto con mis, los asesores de Planeta que me ayudaron y pues ahí está el trabajo. Básicamente esto es un producto también de la disciplina, del esfuerzo. Entonces básicamente lo que yo quiero es mostrarle a la gente que si es posible, de que si uno quiere algo y uno lucha por ello y uno pone el esfuerzo, pone la disciplina, pone las ganas, las cosas se dan. Así de sencillo es. Oiga Fausto, estoy hablando de esfuerzos, yo voy a aprovechar y voy a leer algo que me encontré por aquí por detrás y me pareció muy bonito. Entre querer y conseguir hay una palabra que se llama esfuerzo. Si pones el esfuerzo, los resultados llegarán. Mantenedos firmes, guerreros. Siempre las palabras de Fausto. Fausto me gusta mucho porque es que aparte de que es un ejercicio que nos va a enseñar a tener una vida mucho más saludable, mucho más fitness, es ese reto de las personas en 90 días poder tener ese cuerpo que soñaron por medio de una práctica totalmente saludable. Exactamente. Si uno toma el ejercicio o adopta un estilo de vida saludable durante un tiempo determinado, en este caso yo lo pongo tres meses porque es un tiempo prudente para que las personas me acompañen y ya ellos puedan adoptar, digamos, el hábito. Lo más importante siempre es uno adoptar un hábito. Muchas personas es muy difícil, muy complicado, entonces lo que yo pretendo es poco a poco en el libro yo propongo una rutina de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos para que las personas poco a poco se vayan acostumbrando y vayan adoptando el estilo de vida saludable, vayan cambiando los hábitos y ya cuando ya pasen los 90 días de estar haciendo ejercicios conmigo ya créanme que ya no hay vuelta atrás. Sacamos otro libro para los otros 90 días. El ciclo 2 de los 90 días. Pero mire, esto es precisamente lo que queremos hablar. Este reto que nos está proponiendo en este libro es para todo tipo de personas o ya la persona debe tener un entrenamiento mínimo. Bueno, ahí básicamente se proponen las rutinas básicas y rutinas avanzadas. Yo en el libro explico que deben de hacerse rutinas los que no tienen mucha práctica, que no han hecho ejercicios anteriormente, pueden hacer los ejercicios pasivos, sin saltos. Entonces es muy fácil. En muchos de mis videos yo también digo cómo deben de hacer los ejercicios que no afecten las rodillas, que no haya muchos saltos y que permita que las personas puedan ejecutar los ejercicios, digamos, seguros. Fausto Pilas, pues, que le acabo de dar la idea para el segundo libro, el resto de los 90 días 2, que es para allá cuando uno va avanzando más y así lo va sacando y ahí sí esto se va volviendo más interesante. Ahí pone Fausto Murillo, Lina Moreno. No, mentira, Fausto. Algo que me gusta mucho precisamente de tus rutinas de ejercicio, que tú nos lo has recalcado mucho, es que lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar. Algo que me llama la atención del libro es que las personas que tengan la posibilidad de darse este gran regalo, lo puedan compartir también con su familia, porque como tú lo decías, hay ejercicios muy básicos que podemos incluso empezar a inculcarle a los niños desde muy temprana edad. Así es. En el libro también hay frases de motivación dentro del libro. Cuando termino una rutina, es normal siempre que mi rutina en YouTube, yo doy una frase de motivación para mantener a la gente motivado, pues en el libro pasa lo mismo. Durante las rutinas yo doy frases de motivación que mantengan, porque es muy, muy complicado para una persona que nunca ha hecho ejercicios mantener la motivación. Realmente la motivación viene adentro. Muchas personas dicen, no, es que Fausto me motiva a hacer ejercicio. Pero yo lo que siento es que yo soy un animador, yo animo a las personas a que hagan ejercicio, los contagio con esa alegría, con ese entusiasmo y ya la motivación viene de cada uno de ellos. Y con seguridad que la vamos a tomar. Así que pilas, ya tenemos este libro a la mano, tenemos el sitio en internet y tenemos las rutinas que siempre encontramos aquí en Muy Femenino. Así que muy puestas las energías para hacer una buena actividad física en casa. Y Fausto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noticia tan agradable. Muchas gracias a ti, Lina, muchas gracias Laura y a todo el equipo de Cosmovisión y Muy Femenino. Así es. Gracias. 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 Gracias.